I'm iPhone, iba a decir I'm Floyd. Tengo muchas personalidades, pero solo soy. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy mi nombre es Mariana y estoy muy feliz de verlos un día más en mi canal. La verdad es que estoy muy contenta de estar de regreso con todos ustedes, hacer videos de forma seguida ya me hacía muchísima falta y estoy muy contenta de regresar. Y el día de hoy quiero aprovechar para algo que tiene mucho, mucho tiempo que no hago. O sea, ya sé que tiene mucho tiempo que no hago videos, pero en cuanto a los videos, antes me dedicaba mucho a hablarles sobre tips para estudiantes de medicina, cuáles eran las mejores formas en las que nosotros podíamos estudiar, tips de estudio, libros que a mí me servían mucho y que yo les compartí a ustedes, o incluso páginas de internet y plataformas que creo que son muy útiles tanto para estudiantes de medicina, incluso también ustedes que están entrando al internado o que ya están dentro del mundo hospitalario. Y los que quieren entrar a la especialidad médica que quieran hacer en el NARM, pues tengo una gran recomendación para todos ustedes, que es de las que quiero hablar en el video de hoy, y se llama Lecturo. Pero antes de comenzar con el video, no se olviden que si este tipo de videos les gusta, pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal, porque voy a estar subiendo videos nuevos, espero que cada semana, o sea, por favor no me crucifiquen, no me asesinen si es que alguna vez llego a faltar en un video, pero les prometo que ya no me voy a desaparecer, así como me desaparecí casi el año completo. También pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram es la que más utilizo, y se las voy a dejar en los links de aquí abajo, y creo que como avisos antes del video no hay ninguno, si se me olvidó, pues creo que ya no hay más que decir. Ahora sí vamos a comenzar con esta recomendación que tengo para todos ustedes, y se llama Lecturo. Hace poco, cuando entré a la residencia, es que empecé a utilizar, yo no la conocía, yo no sabía muy bien qué era Lecturio. Me habían salido algunas como anuncios por ahí en el mundo del internet, en Instagram, en Facebook, como en recomendaciones, porque también me gusta mucho seguir youtubers o personas que estudian medicina y que dan tips, así como consejitos para que yo también pueda aplicarlos en mi carrera estudiantil. Lecturio es una plataforma en línea que también es una aplicación en el celular que nosotros podemos descargar. Tenemos iPhone o tenemos Android, y también la podemos ver como una página de internet normal, entonces está padre porque tenemos las dos opciones. Una de las cosas que más me gusta es que cuando abro la aplicación, de las primeras cosas que vienen en la pantalla es una pregunta del día. La pregunta del día viene en un formato de caso clínico. Algo que debo de decir es que la mayoría de los costos contenidos, si no es que todos vienen en inglés, y está cool porque aparte, si ustedes se acuerdan de todo mi trayecto estudiando en el Enarm, el Enarm es un examen que viene a base de casos clínicos, entonces tenemos que saber leer un caso clínico, interpretarlo y contestarlo, y una gran forma de practicarse en estas preguntas del día. Y después de que nosotros las contestamos, ahí te viene más o menos como una explicación de cuál es la respuesta correcta, por qué es la respuesta correcta, y si es un tema que no dominamos, también te ayudan con un resumen acerca del tema, un video acerca del tema, entonces esto se me hace muy padre. Tiene una biblioteca inmensa de videos, como les decía, vienen divididos por especialidad, sobre especialidad, y yo ahorita como estoy muy metida en esto, que es el mundo de la medicina interna, pues es en el área en la que más me he metido a explorar, por ejemplo ahorita, como en una o dos semanas más o menos, me toca exponer el tema de hipotiroidismo, entonces yo ahorita me metí a la parte de endocrino, estoy estudiando la parte de hipotiroidismo, entonces de eso he estado viendo como un montón de videos, en la parte de abajo te dan chance de hacer anotaciones, entonces aparte del video tú puedes hacer como tus propios resúmenes que tienes ahí en la aplicación, y eso está súper padre. Otra de las características que también me gusta mucho es que hay bancos de preguntas, ya sé si ustedes están estudiando, les digo medicina interna, o están estudiando urgencias, o están estudiando cualquiera de esas cosas, hay bancos de preguntas donde nosotros podemos hacer cuises y podemos ir repasando más de estos temas, y también si ustedes están interesados como en estudiar medicina fuera del país, por ejemplo un examen muy famoso es el USMOD, que es como el ENARM de Estados Unidos, pues ahí también vienen bancos de preguntas, dependiendo de cada step del USMOD, hay páginas de conceptos que son como resúmenes, sobre todo los temas que ya les platiqué, y una de mis últimas características que les quiero platicar antes de que este video se extienda como horas y horas, es un planificador de estudios, ustedes saben que yo soy la señora de los plumones, la señora de las libretas, la señora de las agendas, o sea, tengo muchas personalidades, pero soy la señora de las agendas, entonces a mí me encanta tener como todo bien organizado, bien planificado, porque si no siento que mi cerebro no da una, entonces dentro de la propia aplicación, tú puedes organizar tus estudios, pues ahí puedo poner un calendario de días de estudio que tengo que hacer, es decir, me queda una semana por ejemplo para estudiar hipotiroidismo, entonces hay como los días, y ahí me ponen las horas de productividad que he estado estudiando por día, lo cual se me hace como súper padre, súper interesante, preguntas que has contestado sobre el tema, pues te va ayudando más como a tu productividad, y ahí vas viendo reflejado el tiempo que tú le estás dando o dedicando a tu estudio. Y bueno, ¿cómo puede lecturio ayudarles a mejorar y ser más productivos y mejores en sus estudios? A mí lo que más me gusta es que es un solo lugar donde tienes toda la información, es decir, no tienes que estar así como sacando 20 libros para 20 materias, sino que todo lo tienes comenzado en un solo lugar, que lo puedes llevar en tu teléfono, lo puedes llevar en tu computadora, en tu tablet, es como una única fuente de estudio que se me hace muy útil, por ejemplo, porque vas, yo me hago, por ejemplo, media hora de mi casa al hospital, entonces en esa media hora puedo ir aprovechando, porque a mí me gusta mucho, yo soy tipo, ¿cómo se dice? Aprendizaje visual, aprendedora, no es cierto. Yo soy mucho de aprendizaje auditivo, entonces a mí me sirve mucho que en la mañana ya sea que estoy yendo al hospital, o aquí en la casa que estoy haciendo como algo, me pongo audífonos, y eso me ayuda a estudiar, entonces siento que te hace más productivo, puedes tener, como les dije en la sección pasada, su estudio ahí planificado, puede tener ahí sus notas, entonces a mí se me hace muy padre, porque no es como que tienes que llevar 80 libros, 40 libretas, sino que todo lo tienes en un solo lugar. La verdad es que se los recomiendo mucho, yo creo que todas las características que les platiqué ahorita valen muchísimo la pena, es una sola fuente de estudios, las fuentes que utiliza Lecturio son confiables, son fuentes que se utilizan para los exámenes de Estados Unidos y de San Odí, la única desventaja que yo ahí vería es el idioma inglés, si miren los videos, si están traducidos, si tienen subtítulos, no todos los contenidos están en español, pero creo que es indispensable para el estudiante de medicina saber y dominar el idioma inglés, aparte que si ustedes están interesados en hacer su especialidad médica, ahorita por ejemplo yo que estoy en el camino de iniciar a estudiar, para presentar paradermatología, pues el idioma inglés es un requisito que te piden la mayoría de instituciones y hospitales, y es por eso que les recomiendo que si ustedes no dominan muy bien el inglés médico, pues Lecturio es una gran forma de estar practicando, aparte de los casos clínicos, y si están interesados aquí en la descripción del video les voy a dejar un link para que conozcan la aplicación, se den ahí como una probadita de que es Lecturio, y si les gusta, si no les gusta, si han tenido experiencias, pues también me gustaría mucho que me platicaran en los comentarios a ustedes qué les parece. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy, muchísimas gracias por haberlo visto, muchísimas gracias a todos los que siguen aquí en el canal, a sus alrededores, en Instagram siempre trato de estar muy activa, los voy a compartir en la descripción de aquí abajo, y pues bueno, sería todo por el video de hoy, muchísimas gracias por haberlo visto, los quiero muchísimo, y nos vemos en el siguiente video, les prometo que yo no voy a estar desapareciendo tan seguido. Bye! Chau!